queridos hermanos esto a mi me llama la atención este pedacito donde dice lobos rapaces el versículo por ahí como el 30 creo que es el 30 es versículo 30 que dice el 30 escuche y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas un poquito más atrás el 29 porque yo sé que después de mi partida lo sabía Pablo pero los católicos no lo saben los católicos dicen eso es lo mismo y que dicen los curas los curas dicen yo tengo mucho trabajo a mi me toca solito que atender tanta gente pues si viene un pastor y funda una iglesia mejor que se lleve un poco gente para allá y con eso yo descanso de trabajar o no claro había acá eso es lo mismo eso es lo mismo o ha visto usted algún cura bueno no sé lo de aquí no lo conozco pero ha visto usted algún cura preocupado porque sus ovejas se le están yendo a los protestantes ¿saben que la señora que sentaba aquí a la primera puerta a la primera banca mirada ahora que con la biblia debajo del brazo por allá predicando como cristiana le hace hasta chiste no le duele que extraño ¿verdad? cuando dice San Pablo otra vez porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces lobos rapaces atención capten la palabra lobos lo 11 vamos a escuchar yo soy el buen pastor ¿se acuerda que a los obispos también los puso como pastores? el que es el pastor supremo ha puesto en la iglesia obispo para pastorear el rebaño yo soy el buen pastor yo soy el buen pastor perdón ¿qué hace el buen pastor? ¿las cuida o no las cuida? da la vida por las ovejas ¿saben qué significa dar la vida por las ovejas? la va a defender ¿de qué la va a defender? del lobo que la biblia lo llama lobos rapaces que son los protestantes pongan cuidado otra vez yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas el buen pastor da su vida por las ovejas más el asalariado ay bárbaro escuchen algunos sacerdotes y algunos obispos que se les olvida porque Dios los colocó como obispos en la iglesia vigilantes o pastores en la iglesia y puede ser que haya sacerdotes asalariados ¿saben qué significa asalariado? el que vive por un salario y le importa nomás el salario pero no les importan las ovejas pero el que es un asalariado y que no es el pastor y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas o sea no le importan las ovejas porque no son de él son de Cristo y verá Cristo que hace con él con ellas de venir a lobo aquí 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 ¿quién es el lobo según la Biblia? el lobo es aquel que ha salido de entre nosotros de la iglesia de Cristo y comienza a enseñar cosas perversas y cuando un cura ve o un obispo ve a ese hombre que se salió de la iglesia de Cristo y comenzó a enseñar cosas perversas convirtiéndose en lobo lo ve venir y no es capaz de enfrentarlo y no es capaz de decirle las cosas y no es capaz de defender las ovejas es una salaria o pongan cuidado ve venir a lobo y deja las ovejas y huye sacerdotes escuchen la responsabilidad vea cuál es el pecado del sacerdote que no se preocupa por defender las ovejas de los protestantes yo felicito a los sacerdotes de aquí que me han invitado porque están preocupados por sus ovejas porque los protestantes andan como lobos a ver a quién va a devorar las sectas andan por las casas buscando a quién devorar las sectas andan por las casas buscando a quién devorar y tú qué haces por qué no me das una mano y tú qué haces por qué no me das una mano ya muchos católicos se han ido con ellos dejando la iglesia de Cristo ya muchos católicos se han ido con ellos dejando la iglesia de Cristo y tú qué haces por qué no me das una mano y tú qué haces por qué no me das una mano muchos católicos no conocen la Biblia por eso los quieren engañar muchos católicos no conocen la Biblia por eso los quieren engañar y tú qué haces por qué no me das una mano y tú qué haces por qué no me das una mano por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos por eso he decidido entregar mi vida y estoy aquí para fortalecer la fe de mis hermanos eso lo hago yo pero y tú qué haces sinvergüenza por qué no me das una mano y tú qué haces por qué no me das una mano entonces queridos hermanos dice la Biblia Jesús es el buen pastor obispo y sacerdote del mundo entero que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje y que no se tapen los oídos escuchen cómo es el buen pastor y el papa dice que el sacerdote tiene que ser pastor con olor a oveja que no abandone la oveja que se una a la oveja que esté con la oveja no ven ustedes a los pastores de aquí a los sacerdotes de aquí con ustedes preocupados para que ustedes escuchen la palabra de Dios un aplauso para los sacerdotes de aquí felicitaciones padre están cumpliendo su trabajo se nota que no son asalariados no les importa simplemente la lana de las ovejas sino les importa la salvación de las ovejas el once otra vez yo soy ese peligro y esa tentación la tenemos obispos ustedes tienen esa tentación de huir ante las sectas protestantes que están destruyendo y acabando las ovejas matando y destruyendo la fe de los católicos y tú como pastor no hace nada hasta hoy no lo sabías pero de hoy en adelante no tiene no tiene excusa tendrá que responder delante del señor y no quiero estar en su zapato el día que se muera por irresponsable porque de una administrador lo que se necesita que sea fiel que dé la vida por las ovejas sigue y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa que hace el lobo arrebata las ovejas arrebata las ovejas y las dispersa unos al testigo de Jehová que hace el lobo arrebata las ovejas y y las dispersa otros adventistas y las dispersa otros a evangélicos y las dispersa otro a pentecostales y las dispersa otro a que a todas las sectas que hay la va dispersando las ovejas no ven el retrato hablado de los protestantes no se está cumpliendo lo que dice la biblia sigue así que el asalariado huye así que el asalariado huye por eso el padre de toro no huye y por eso el padre de toro los enfrenta y les canta las cuatro verdades así de frente de tú a tú y en vivo y en directo huye porque es asalariado y no le importan las ovejas que hay curas que qué huye porque es asalariado y no le importan las ovejas que hay curas que qué que qué que es asalariado asalariado y no le importan las ovejas que hay obispos asalariado y no le importan las ovejas que hay obispos que son asalariados y no les importan las ovejas si algún sacerdote me está viendo me está escuchando no se moleste conmigo no es con usted es con los sacerdotes asalariados que no les importan las ovejas con usted no si algún obispo me está viendo no se moleste conmigo no es con usted no es con los obispos que se preocupan por las ovejas es con los obispos que no se preocupan por las ovejas le pido a los obispos que no se molesten conmigo porque esto no es con los obispos que dan la vida por las ovejas que se preocupan por las ovejas que educan forman dan cursos de biblia a las ovejas que instruyen en la doctrina de la iglesia a las ovejas que se preocupan por evangelizar a las ovejas que defiende a las ovejas de los protestantes no es con usted es con aquellos obispos que no lo hacen y entonces la biblia lo llama asalariado asalariado y no le importan las ovejas que los hay si los hay ojo aclaro padre y usted porque dice eso porque quisiera que mis hermanos sacerdotes despertaran que nuestros pastores y obispos despertaran lejos de mi querer maltratar insultar a mis queridos y amados obispos que son sucesores directos de los apóstoles solo le estoy diciendo que hay el peligro de que se vuelvan asalariados y que les importe un comino las ovejas y que estén pendientes de otra cosa y que los protestantes estén llevando todo el rebaño a protestantes y que ustedes no hagan nada y que ustedes no más bien huyan eso si me duele y ahora pongan cuidado que dice Jesús sabiendo de que hay lobos que dispersan las ovejas y que las ovejas se van para otro lugar que hay que hacer con esas ovejas que se han salido del rebaño y están en otros lugares que hay que hacer con esas ovejas versículo 16 ya los lobos está bien Jesús dijo y se tiene que cumplir las ovejas se han dispersado porque hay pastores asalariados que no les importan las ovejas pero entonces que tenemos que hacer con esas ovejas ayúdenme a ver versículo 16 que tenemos que hacer también tengo otras ovejas también tengo otras ovejas que hay que hacer con esas otras ovejas que han dispersado los lobos son de este redil no, 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 no no me leas mentiras vuelvo a leer también tengo otras ovejas que no son de este redil así sí así sí estaba diciendo todo lo contrario otra vez otra vez para que la gente lo entienda también tengo otras ovejas que no son de este redil que se llaman protestantes que también son ovejas de cristo pero no son de la iglesia de cristo no son de este redil no son de este rebaño que tenemos que hacer dejarlas que sigan como protestantes y no decirles nada o cumplir el mandato de dios que dice vaya y prediquen el evangelio a toda criatura incluso los protestantes que tenemos que hacer muchos sacerdotes dirán déjenlos tranquilos que al fin y al cabo ellos están siguiendo al mismo Dios y a la misma Biblia pero que dice el maestro tengo otras ovejas que no son de este rebaño que hay que hacer con ellas a irnos con ellos o traerlos seguro que lo diga la Biblia vamos a ver que dice la Biblia otra vez tengo otras ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil que hay que hacer con ellas aquellas también debo traer que debe hacer con esas ovejas aquellas también debo traer que hay que hacer con esas ovejas traerlas a ver que se escuche que hay que hacer con esas ovejas traerlas que hay que hacer con esas ovejas traerlas la iglesia católica la que Cristo fundó la secta la quieren destruir la iglesia católica la que Cristo fundó la secta la quieren destruir y tú que haces porque no me das una mano que hay que hacer con esas ovejas y tú que haces porque no me das una mano que hay que hacer con esas ovejas y tú que haces porque no me das una mano por última vez que hay que hacer con esas ovejas sinvergüenza y tú que haces porque no me das una mano, mire padre, pero yo no sé predicar como usted está bien, eso es verdad pero si puede agarrar el video de hoy y enviárselo a todos los contactos que tienen en el celular o no, sinvergüenza porque no hace nada para traer esas ovejas también puede agarrar y poner padre Luis Toro y darle suscribirse darle la campanita para que le recuerde, darle me gusta para que YouTube lo mande a otro lugar, o no puede llegar a su casa y agarrar a toda su familia y agarrarle el teléfono a cada uno y hacerlo suscribirse al padre Luis Toro y darle me gusta y darle la campanita para que ellos vean los videos o no, eso es evangelizar eso es preocuparme por traer las ovejas yo fui a una comunidad muy lejana Venezuela fui a evangelizar por caminos no de carretera sino de polvo y vi un señor que iba con un maletón más grande que él en las costillas sudaba a pleno sol y voy en el carro y paro y me quedo viendo y lo conocía hermano ¿cómo está? bien ¿a dónde va? uy voy para lejos yo también iba para allá un poquito más lejos ¿cuántas horas lleva de camino? uy llevo como seis horas caminando y lo que me falta monte si lo llevo lo monté monté la maleta la monté a él y le dije ¿qué lleva en esa maleta? le dio risa le dijo ay padre me da pena ¿por qué le da pena? Dios es que llevo un televisor y llevo un bicho de esos donde le meten para CD dividir algo así ¿y eso para qué? voy a una comunidad para ponerle el televisor con DVD y ponerle los videos suyos así evangelizo yo porque como yo no sé predicar lo pongo a usted por televisor y que la gente lo escuche ¡ah bárbaro! llevaba seis horas caminando y le faltaban no sé cuántas para llegar con un televisor y un dividido las costillas no sabía hacerlo pero agarraba y lo colocaba para que otras personas escucharan las enseñanzas en el campo fui a Estados Unidos encontré a un sacerdote allá no es un televisor allá es un proyector todos los lunes proyectaba una enseñanza y después de la enseñanza le decía a la gente vamos a ver que aprendimos de la enseñanza y vamos a ir casa por casa en la tarde y llevamos el mensaje que recibimos en la enseñanza que va en Estados en Estados Unidos que bonito ¿no? y tú ¿qué haces? ¿por qué no me das una mano a esas ovejas que no son de este rebaño también hay que traerlas los sacerdotes nos preocupamos y eso más o menos por las ovejas que están en el rebaño pero por las que están por fuera no y dice Jesús el buen pastor deja las noventa y nueve pero ese es el buen pastor y va en busca de la oveja perdida pero ese es el buen pastor no está hablando de los malos pastores el buen pastor deja las noventa y nueve y va en busca de la oveja perdida y ustedes me dirán padre ¿y usted no tiene parroquia? si tengo parroquia ¿y por qué está aquí? porque el buen pastor deja y va en busca de la oveja ¿ahora lo captaron? el buen pastor deja deja las noventa y nueve y va en busca de la oveja perdida de la oveja